Loco, pongo un loco, un hockey Ni los diamantes con su aroqui Tú no es la mía, tú no asiste en mi Guasocchi Pero mira, yo es la grifos y la moqui Llegué tu gatito nuevo Me ha tirado por un disco Y le puso una Gucci Ese tigre está visco Lo pago con la Hermes Y le cuello a su brin Lo que dice, su verme Su amante que es lo tali Me cuido pa'l pali Arriba hasta yo me siento, ahora está gangali La cartera me in itali Ahora quedarte como Dali París, nanny, flau, beso la piquete Tú eres fake, cabrón, tú eres un copiete Y yo to' lo que me pongo el original Mi piquete, mi pelo el original No me apunta hecha a otro original Tú eres fake, nunca ha sido original To' lo que me pongo el original Mi piquete, mi pelo el original No me apunta hecha a otro original Tú eres fake, nunca ha sido original Nico, mi Versace, toda original Si no es así, no mal, desde eso no la pongo el real Yo tengo una gata que tiene otra gatita y gusta cambiar Y las dos orellas que a ninguno le gusta como el regular Muy original, conmigo no es problema real Cuéntale un poco más real Si tiene cojones, le meto en mano Quebrones me avisan si quieren que es real Yo soy Vos gris, sos como Luigi Lo que busca a mí siempre origi Claro como a Bob Fiji Yeah Y esa camisa tuya la mandaste a hacer Que fui a la Gucci y en la tienda no la pude ver Tu flow es tirateao, mi tío te continuao Josiando como la puta con los tibios chaplao Yo vengo del pasado, que se han tecido dio La maravilla o de que se yo se mi Que lo, que lo, que DJ Alan come Bueno